De regional mexicano a rebelde, la adictiva sorprende con cover de RBD. Buenas buenas comadres, oigan, ¿se imaginan escuchar la canción de rebelde al ritmo del regional mexicano? Pues esto podría ser algo real. No cabe duda de que la agrupación RBD sigue siendo un fenómeno musical tanto para las viejas generaciones como las nuevas y gozan de una gran popularidad que después de 15 años regresan a los escenarios donde se vio el entusiasmo de sus fieles seguidores, quienes agotaron los boletos para sus presentaciones. ¡Qué bárbaros! Yo no pude alcanzar un boleto para ver a los poderosísimos RBD. Pero no nos aguitamos. Chance y en la hora regaladora que se da todos los miércoles a las 4 y media de la tarde a través de Facebook en la mejor oficial, me gane unos. Y sí comadres, como nosotros nos encontramos emocionados de volver a ver a los integrantes de RBD en un escenario y no solo al público le entusiasma, también a las celebridades. Y uno de los que se encuentran emocionados por el regreso de la agrupación es la banda sinaloense La Adictiva, quienes aprovechando el éxito que está generando RBD, pidieron una colaboración con ellos. Así como lo oyen comadres, tal y como lo hizo Grupo Frontera con su cover No Se Va, La Adictiva quiere hacer lo mismo. Durante una entrevista en el programa de Jessy Cervantes para EXA, La Adictiva sorprendió a los Radio Escucha tras realizar el cover de Rebelde de RBD, con quien propuso una colaboración para su gira. Y es que luego de que minutos antes de comenzar el programa, Jessy escuchara a la banda de Regional Mexicano ensayar al ritmo de OV7. Se quedó sorprendido, porque el estilo de ellos es grupero y el de RBD es más pop, pues fue más abajo este contexto que se atrevió a pedirles que tocaran una canción de Rebelde. Aquí, como no queriendo la cosa, empezamos a platicar el tema de los conciertos que van a tener y se nos vino a la mente un tema que fue muy consolidado en la telenovela, comentó el vocalista Jerry Corrales antes de comenzar a cantar. Tras finalizar una parte del tema musical, la banda refirió que sería un gusto que pudieran colaborar con RBD. Nos gustaría un dueto con Rebelde o una canción ahora que se presente en diciembre. Tenemos visa de trabajo, podemos ir a Estados Unidos, nos podemos poner el trajecito de la escuela, la corbata y podría ser un RBD. ¡Adictivo! Enfatizaron durante la entrevista. Su versión improvisada se viralizó en redes sociales, donde muchos fanáticos de RBD aplaudieron su apertura para interpretar otro género musical y se posicionaron a favor de una colaboración. No obstante, algunos otros manifestaron su molestia porque consideran que los éxitos de la banda pop no van con la adictiva. ¿Cómo ven, comadres? ¿Se imaginan la icónica canción Sálvame al estilo del regional mexicano? Nosotros, claro que por supuesto que sí. ¿O tú qué opinas? Déjanos saber en los comentarios. No sin antes, regalarnos un buen like y compartir el video. También recuerda visitar nuestro portal web lamejor.com.mx en donde tenemos más chismecitos turbios. ¡Nos vemos hasta la próxima! Gracias por ver el video.